Bueno, hoy para que no nos pase lo mismo Que ayer Que nos dejó el tour Ya estamos listos aquí afuera Hasta mucho antes Aquí traemos nuestros panes Hoy no nos vuelven a dejar Ahí estamos Ay, buenos días De veras que no tiene una patita Esa paloma Ay, solo tiene una Estas fueron las primeras De recibir la gran noticia Del nacimiento de nuestro señor La área aquí La región aquí Era muy conocida como el campo de los pastores Porque estaba llena de pastores Y la mayoría de la gente Que vivía en la parte de aquí Eran pastores Y el resto de la gente Se quedó Trabajaban en agricultura La propiedad Es considerada una propiedad Que pertenece a la custodia franciscana Ahora cuando nos subimos Ustedes van a ver los cinco cruces El símbolo de la custodia franciscana El símbolo de la tierra santa El símbolo de los cristianos Y ese símbolo significa Las cinco llagas de Jesús Cristo La cruz grande Con las cuatro pequeñas alrededor Ahora La historia del sitio Como un sitio Ese sitio Era construido la primera vez En la época de la santa Elena La emperatriz Elena La emperatriz Fue la persona Quien llegó aquí Con la ayuda de su hijo El emperador Constantino Para marcar todos los lugares Que tenía relación con Jesús Entonces una de las construcciones Que ella hizo En Belén La iglesia de la netidad Llegó aquí Para construir un convento Con el nombre Del campo de los pastores Cuando llegan los persas aquí Ellos destruyen el convento Del campo de los pastores Matan a la gente El que existía El que existe adentro Y alrededor Por mucho tiempo Se quedan esas tierras En las manos De las familias de Batsabur Hasta que decide La custodia franciscana De comprar la tierra Ellos empiezan a trabajar En el sitio Para hacerlo un lugar seguro Para poder recibir a gente Para que los peregrinos Y los turistas Pueden venir a visitar Y también hay unas pinturas Que nos explican De la aparición del ángel Cuando él apareció A los pastores Cuando les dio La gran noticia Cuando los pastores Supieron la noticia Supieron del nacimiento Se fueron De aquí De Batsabur Se fueron Se subieron A Belén Y de allá Se encontraron Con el niño Jesús Puesto en un pesebre Y después Ellos regresan Felices Cozosos Por saber Jesús Cristo O por conocerlo Regresen otra vez Al pueblo de Batsabur Para aportar La noticia A todas las familias De Batsabur 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 La iglesia es una gruta natural, aquí es a donde se cuidaban los pastores con los rebaños, se ponían los rebaños adentro y se ponían a dormir, la parte de aquí los pastores para cuidar a sus rebaños, que nadie les roba al mismo tiempo que ninguno de las ovejas que pueden salir o escaparse. Son negras, es negra por el humo, porque siempre exactamente apriñetían fuego para sentir el calor y todo lo que ustedes vean es original. Los franciscanos trataron el posible de no perderlo, de no tocarlo para que eso serviera. Y, hay un poco más grande del mar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pasamos ahorita a esta tienda de acá para comprar recuerditos, para comprar que la banderita de Palestina, que el recuerdito de Belén y así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La iglesia de la natividad. La iglesia de la natividad es un complejo de 12.000 metros cuadrados formado por varios edificios. La basílica, la iglesia de Santa Catalina, la gruta de San José, gruta de los inocentes, gruta de San Jerónimo, gruta de la natividad, el lugar donde se cree que nació Jesús. Es una cueva subterránea en donde al entrar a la derecha del altar de esta gruta se encuentra el lugar donde se cree que estaba el pesebre frente al cual hay un pequeño altar dedicado a los reyes magos. Gracias. 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 Es que miren había demasiada gente y a mí eso sí me paniquea. De hecho había un señor ahí que decía que se estaba asfixiando y eso me preocupó más así como que sentí yo agonía. Gracias. Pero pero ya estuvo y espero que haya estado bonito ahorita voy a ver los videos y me dijeron que si obviamente era sencillo o humilde pues porque obviamente eso nació en un lugar así humilde sencillo como él es. Gracias. 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 Estamos en Jerusalén. Ya terminó nuestro tour. Nos dejaron cerca de la puerta a Jaffa. Vamos caminando. Quiero que vean cómo es Jerusalén en Shabbat. El Shabbat que en hebreo significa cesar es el séptimo día de la semana siendo a su vez el día sagrado de la semana judía. El Shabbat se observa desde el atardecer del viernes hasta la aparición de tres estrellas la noche del Shabbat y debe ser celebrado en primer lugar mediante la abstención de cualquier clase de trabajo. No hay movimiento poco poco la verdad y los lugares están cerrados las tiendas están cerradas los lugares de comida están cerrados entonces es bien extraño como lo vimos hace unos días como lo vimos hace poco había mucha afluencia de personas y ahorita así hay gente porque no lo voy a mentir hay gente pero como está silencio. Miren así pasé a la calle. Qué locura. Miren 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.